Por fin llegué al campamento 1, llegué al campamento 1, por fin, ay dios, por fin, ya porque ya me estaba muriendo, me estaba muriendo, ay lo logré, lo logré el campamento 1, ay dios, 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 aquí me voy a reponer, ay dios, ay, necesito agua cabrunes, necesito agua, necesito agua, necesito agua. Dios, 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 necesito agua, estoy a punto de morir, estoy a punto de morir, a ver güeyes, por favor tú ayúdame güey, necesito agua, necesito agua, necesito agua, o algo. No, no, qué pedo, qué pedo, qué pedo, me estoy muriendo, no, me morí, no chingues. ¿Acabaste la botella? Me morí. ¿Te moriste? Sí, no manches, ya había llegado el campamento 1, no, frígues. ¿Te reseteó? Sí, no manches. Tres horas después. Pues tú, tú sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo, tú me dices, este, por dónde vas. Uy, ahí está. Ay, por fin, ya, ya estoy en el campamento 1 de nuevo, ay dios. Ah, ahora sigo los faros. Ah, sí, es que ya, ya nada más me dijo. Ah, sí, es que estoy, estoy viendo aquí, es que ya estoy aquí en el campamento 1, y estoy viendo cómo me puedo servir agua de nuevo. Pues que está difícil, no entiendo qué pedo. Ay, aquí está el campamento 1, ah, ya entendí, ya entendí. Ah, ya, ya vi, ya vi. Este es el checkpoint, este es el checkpoint. No, eso ya está medio. Bueno, aquí está. Ay, perfecto, ya, aquí es, ya, este es el checkpoint, ya lo vi. Ah, perfecto. Ah, oye, Michael, Michael, Michael. Sí, mira, aquí, aquí en el campamento 1, este, ya, aquí está el checkpoint, este, hay un, como, circulito verde, y aquí está el checkpoint. Y aquí ya te puedes recargar de todo lo que necesites. Perfecto. Ahora chiste que yo llegue hasta allá. ¿Y dónde estás ahorita? Bueno, en medio de una escalera, y estoy ya cerca de llegar a la otra, así que, a ver, una, dos. Estante de hielo ros. Los pingüinos. Ah, ya llegaste a los pingüinos. Tú solo sigues los faros rojos, sigues los faros rojos. Ajá. Ahorita que... Acá hay mucha mierda, eh. Sí, 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 lo sé. Ahorita solo sigues los faros rojos, y pues ya este, hasta donde llegues a una especie de estante, y ahí es donde te tienes que meter para nadar. Es difícil, pero, pues sí, es por ahí, es por ahí, es por ahí. Ay, no, y lo peor es que ya va a anochecer, así que... Sí, está a punto de anochecer, son las 5 de la tarde, ya está a punto de anochecer. Sí, mira, mira, ¿sabes qué? Yo me voy a quedar aquí en la casa de campaña del campamento 1. Aquí voy a reposar, y pues ya te espero. Tú veme describiendo cómo estás, este... Eh, qué está sucediendo. Ajá. ¿Me estoy acercando al estante? Sí, se ve, ¿no? No sé qué tanto me falta, pero me estoy acercando. Tú solo sigues derecho ahí. Y ahorita me dices. Entonces a ti también te va a tocar de noche. Híjoles. No, y lo peor es que sí... De agua. Una madre mía. Pero sí, ya está cerca, ya está cerca, ya está cerca, ya está cerca. Ya tengo que estar cerca, eh, porque... Porque no puedo pasar por ahí, porque aquí está la barrera. No, hay esa barrera invisible que no me deja. Pero es medio de ti el rastro, eh, porque... Hay demasiada niebla. Y no puedo ver demasiado. Porque al parecer he llegado a un punto alto. No, pero ¿cuál punto alto? No, no. No, es que por eso. Es que he perdido los faros. A ver, estás... Ahorita estás en un punto alto, ¿no? Donde está el letrero de los pingüinos, ¿no? Ajá, pero... Ajá, sigue hacia adelante, métete hacia donde están los pingüinos. Y ve derecho, ve derecho, ve derecho. Ajá, pero es que... Solamente ve derecho, ve derecho. Que ve derecho. Eh, o bueno, como que a lo lejos vas a ver una torre como de señal. O sea, no una de faro rojo, va a ser una torre de señal. Tú solamente síguela, síguela. Bueno, ya me está quedado reubicando porque me perdí un momento ahí. A ver, tú... Ah, ya vi esa torre de control. ¿Ya la viste? Bueno, sigue hacia adelante, sigue hacia... Sigue hacia adelante de hacia allá. Y vas a ver otro faro rojo y de ahí vas a ver un estante. Ah, bueno, entonces por allá. Sí, 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 ya ahorita ya acababa, ya estoy descansando aquí. Y te doy un poquito de agua, me estoy deshidratando y ya. Corre, 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 es el último punto, es el último punto. Es el último punto antes de llegar al campamento. Ok, he llegado a la torre de control. Ahora... Sigue adelante, siga... Ah, ya acabó un oficial. Sí, anocheció, por eso sigue adelante. Sigue adelante, y es que ahorita... ¿De la torre de control me sigue para adelante? Sí, sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. Todo derecho, todo derecho. Ok, perfecto. A ver, dime, ¿de cantidad de agua todavía tienes agua? Ya estás en 0%. No, ya estoy en 0% del agua. No, manches, ¿y cuánto tienes de agua? 50, 48. Ah, todavía te queda un rato. A ver, tú sigue avanzando, sigue avanzando. Tú solo sigue para allá. Ah, ya llegué al lago. Ok, ok, ya lo viste, ¿no? Métete, húndete, húndete al lago. Tienes prendida la linterna, ¿no? Supongo. Ok, ya la acabo de prender, me meto. Métete, métete, métete. Y vas a ver que tú nada como si estuvieras caminando ahí adentro. Ah, mira. Y sigue el cable rojo, ya ves que hay un cable rojo. Sí, lo veo. Tú solo síguelo, 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 síguelo. O sea, no te distrares con otra cosa. Solo sigue ese cable rojo. Esto para bucear está medio. Ah, ya, ya. Estoy manejando la cámara. Ok, 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 ok. Solo síguelo, solo síguelo y ya... Sigue el cable rojo, ok, perfecto. Eventualmente vas a llegar... Mira, solamente sigue el cable rojo y cuando salgas... Este... Ya así, entonces solo sigue hacia adelante. Va a haber faros rojos también, obviamente. Y ya de ahí brincas una montañita y ya está aquí el campamento. Ok, sigo el cable rojo, ajá. A ver, voy a... Voy a salir tantito, voy a salir tantito para... Mira, voy a salir tantito del campamento para ver si te puedo llegar a ver. A ver... Ok. O sea, si acá era hacia acá. Acabo de ver la orca por acá cerca buceando. Sí, es que te digo que eso da miedo a mí me da miedo. ¿Eh? Espérame, que no sé cómo bucearla. La orca me está estorbando. Ah, ya, ya está amaneciendo, ya está amaneciendo. Ya en la parte. Ay, bueno, ya amaneció, pero... Ah, perfecto. Tengo que llegar hasta allá otra parte. Ya está amaneciendo. A ver, yo ya voy a salir de aquí. Voy a tratar de llegar al campamento 2. Entonces tengo que prepararme muy bien. Ya tengo mi barrita de energía. Ya tengo mi agua al 100%, pero tengo 58 ahorita. Entonces voy a beber lo más que pueda para tenerla en 98. Y simplemente la voy a llenar, la voy a llenar aquí. Perfecto. Ya tengo mi agua al 100%, entonces es momento de continuar. Mira, es zona de avalanchas. No pares, no pares. Entonces, en una milla es zona de avalanchas. Uy, ta madre, uy, ta madre. A ver, espero que no se ponga tan difícil. Ya sigue la zona de avalanchas. Ya superamos el campamento 1. Está así aquí abajo. Pues ya es momento de continuar. Es momento de continuar. Ahora sí, ¿a dónde estás acá? Cada vez es más difícil identificar dónde están los faros de luz. Y cada vez es más difícil saber por dónde vamos. Ahorita, ¿dónde estás? El camino. ¿Eh? Estoy llegando de nuevo a la escalera. Ah, ok. Ok, ok, ok. Pues recuerda ahí, sí. Pues no te falta mucho en realidad. Mira, realmente, realmente ya no es tan... Ya cuando conoce el camino ya no es tan difícil. Como que ya te vas ubicando un poco mejor y ya es más rápido. De hecho, te digo, después de esa escalera, pues es el... Ese tramo de hielo y luego está el puente como roto, ¿te acuerdas? Ah, el puente roto. Ya luego como que subes la montaña y es donde está el monte Kirkpatrick. Luego es... Luego es que seguía... Ah, bueno, tenía otro caminito como de... Como de hielo y ya luego llegabas a la zona de los pingüinos. Y luego de la zona de los pingüinos ya era el estante. Donde tienes que explorar. Ok, ok. Yo ahorita estoy aquí en la... En la zona 2, zona 2, zona 2. Estoy aquí en medio. Estoy aquí como... Ajá, en Ellsworth Mountains. Estoy en las montañas Ellsworth. Entonces, este... Pues no falta mucho. De hecho, se ve que es más corto este camino. El camino del campamento 1 al campamento 2 se ve más corto. Eso espero, eso espero. Ajá, ajá. Está bien angostito aquí. Dios santo. Dios santo, Dios santo, Dios santo. ¡Futa madre! A ver si se puede llegar, si se puede llegar, si se puede. Sí se puede, sí se puede. Ese puente lo tengo que pasar otra vez a la primera. Sí, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Ay, cabrón. El chiste va a ser... Ay, Dios, 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 Dios. Está muy difícil, está muy difícil. Bueno, al menos... Qué bueno que es de día, porque imagínate que no fuera de día. Me estaría cagando de miedo. Ay, Dios, Dios. Ya llegué. Llegué a la parte de arriba y luego... Ah, es para acá, es para acá, es para acá. Ay, no mames. Me tengo que apurar para llegar. Ay, Dios, creo que llegué. Llegué, 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 lo logré, lo logré, lo logré. Y luego, ¿hacia dónde es? Creo que es hacia acá, supongo. Hacia acá y luego, ¿hacia dónde? ¿Qué pedo? Ay, estoy atrapado. Para llegar a... Al esta. Ay, ay, ay. Tenemos que subir aquí y aquí seguimos. Seguimos en el ferio. Como que a veces te manda por un lado y resulta que era para otro lado. O no sé, no sé, no sé si me estoy yo confundiendo. Ya es mucho lefrío, pero me estoy confundiendo. Y lo malo es que no hay nadie. O sea, literalmente no he visto... En todo el camino que llevo aquí del campamento 1 al campamento 2, no he visto a nadie. Nadie, nadie. No sé si eso sea algo bueno. Eso quiere decir que soy chingón porque no todos los jugadores pueden llegar. O es algo malo porque me siento muy solo y... O posiblemente... Está muy difícil el camino y podría morir en cualquier momento. Pero no, no, no. Por el momento sigo subiendo. Tienes que ir a puerte porque... No, noche es fin. Ajá, ahorita ya son las 11 de la mañana. Luego sigue el de las 3 y luego de las 7. Ahí ya llevamos. Ahí ya llevamos. Como que son las 4... Son cada 4 horas va cambiando. De 11 a las 3 de la tarde. Y ya cuando cambia a las... 7 de la noche es cuando ya este... Ya noche es. Oscurece. Entonces, corre, corre. Tú puedes, tú puedes. ¿Ahorita dónde estás? Ya me lo llevo. Entonces... ¿Pero en qué parte estás? Llegando al área de los pingüinos. Ah, ok. Ah, pues esto todavía te queda tiempo. Perfecto, perfecto. Recuerda, tú solo sigue adelante. Sigue adelante. Estoy subiendo esta montaña. Ya estoy en una parte altísima. Soy en el monte Everest de la Antártida. Ajá, aquí está el monte Vinson. ¿Dónde está el monte Vinson? Ajá, aquí está. Monte Vinson. La montaña más alta de la Antártida. Ah, ya lo vi. Ok, entonces no me tenía que ir para allá. No me tenía que ir para la torre. Porque yo ya estoy en el área de los pingüinos otra vez. Sí, sí, sí. Ve hacia... Ve hacia... Ve hacia donde está este... El... La torre y te vas hacia adelante. Y ya llegas al estante. Ok, ya estoy en lo más alto de la montaña Vinson. O en la montaña más alta de la Antártida. Entonces es hacia acá. Hacia acá, hacia acá. Para llegar a la segunda... Al segundo campamento. Ok, ok, ok. Ok, ahora sí. Ay, es que para bucear esta cosa es... Y sigue diciendo que es zona de avalancha. Lo bueno es que no me ha tocado nada. Hasta ahora. Y quiero llegar al segundo campamento cuando todavía haya luz del día. Ese es para los avanzados. No, no, no. Por acá, no. Por aquí, porque yo soy nuf. Yo soy nuf. Vamos por la zona chida. La zona de los... Este... La gente fácil. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No! ¡Oh, shit! Ve esto, ve esto, ve esto. Aquí hay un explorador muerto. Aquí hay un cadáver de explorador. Aquí murió nuestro compa... ¡No! Aquí había muerto. Y vea que todavía dejó aquí su radio. ¡No! Nuestro compañero. Ojalá le pudiéramos dejar tributo. Intentó llegar lo más lejos posible y no pudo. Pues ya ni modo. Ya será para la próxima. No manches, está resbaloso aquí. A ver, a ver. ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡No! ¡Utta madre! Me caí. No mames, no. Me caí, me caí, me caí. Ya más o menos estoy viniendo. ¡Utta madre! Me caí, me caí. ¡Utta madre! ¿Y ahora dónde voy? No, Dios, 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 Dios. ¿Cómo subo de nuevo? ¿Cómo subo de nuevo? Dios, me caí acá. Es que está resbaloso. Voy a tener que subir por acá. ¿Tienes que lograrlo? ¿Eh? Una vez que ando subiendo la... Perdón, ya estoy en la parte de acá. Ahora tengo que seguir el cable rojo. Pero para bucear este güey está... Te digo, solamente contrólalo con el puro W y con la cámara. Nada más. No tienes que hacer mucho. ¡Oh, sí! ¡Llegué! ¿Ya llegaste al fondo? Llegué. Ah, sí, llegué. Ah, perfecto. Entonces ya llega al... Este... Sigue los faritos y va a estar hacia arriba el campamento rojo. Ok, perfecto. No, ¿qué pedo? ¿Por qué te caes? Estoy bien. Aquí está una escalera resbalosa. ¿Pero por qué se cae? Ah, ya, ya, ya. Entendí, entendí, entendí. Tienes que pasar a la primera, a la primera. Y brincando, 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 brincando. Y pum, llegué. Lo logré. ¿Ya seguiste? ¿Ya viste como la zona de rescate? Que es como una... Pero no entres a la zona de rescate. Vete a la izquierda. Ahí donde están unas casitas de campaña. Ahí en la... ¿Ves un círculo verde en el suelo? Sí, sí, sí. Ahí está el checkpoint. Perfecto, checkpoint. Ay, excelente, al fin. Y ahora rellena tu botella de agua ahí donde está la llave. Bueno, y también si quieres agarra una... Barrita de energía. Ahí hay de todo. Ahí puedes reposar un rato. ¿Dónde está la barra? Ahí hay barras en la parte de afuera de una de las casas. Ahí está. Y bueno, ahorita ya son las dos y media. Entonces, la siguiente ya son las siete de la noche. Entonces, yo te recono... ¿Cuánto es las siete de la noche? Yo te recomiendo que este... Que mejor salgas al segundo campamento en la mañana. Porque te va a agarrar la noche. Y créeme que ahorita se está poniendo muy difícil. Se está poniendo muy difícil. Y ahorita está de bajar esta cosa. ¿Qué pedo? ¿Tengo que brincar hacia allá? Porque ahorita estoy... No sé, pero ya está medio lejitos. Está medio lejitos. Voy a tener que seguir bajando por acá. Siguir bajando por acá. Shung, 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 shung. Acá veo un... Yo te recomendaría que te quedes ahí descansando para que salgas en la mañana. Porque ahorita esta parte de noche se ve que va a estar bien cabruna. Esta parte de noche va a estar bien cabruna. Yo por eso ya quiero llegar, ya quiero llegar. Se supone que ya en cualquier momento debería de llegar al... Al campamento 2. Ya no debería de estar tan lejos. Pero no lo veo. Ya va a anochecer. La neta hubieras grabado tú también. Así teníamos este... La exploración de la Antártida desde tu perspectiva y desde la mía. Ay, qué pedo. ¿Quién acomodó la escalera? Sí. No manches. La escalera. Ay, qué pedo. Estoy nerviosísimo. Es que la acomodó como en horizontal. Bien raro. Ay, Dios, 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 ya. Llegamos, 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 llegamos. Ay, Dios. Qué parte tan difícil. Ya, ya. Que llegue al campamento 2. Por favor, por favor, por favor. Aparte me he hecho recuperar mi energía. Ya da bastante miedo. Ah, no. Otra cuerda floja. No. No manches. ¿Y dónde está? Se supone que ya debería estar aquí cerquita la... El campamento. Y no veo nada. No veo nada. ¿Qué es esta madre? No me digas que tengo que bajar. No me digas que tengo que bajar. ¿Hacia dónde? Ay, me estoy resbalando. Me estoy resbalando. Me estoy resbalando. No mames. Ah, creo que es hacia allá abajo. Hacia allá abajo veo algo. Veo algo, veo algo, veo algo, veo algo. A huevo, a huevo, a huevo. Uy, no. No, no, me morí. No. Ay, puta madre. ¿Estás aquí? Michael ya ha llegado de nuevo aquí al campamento 1. ¿Dónde estás? Ya estamos aquí. Yo, bueno, acá... Yo ya estoy aquí también. ¿Pero dónde? ¿En qué parte? ¡Ah, aquí está Michael! Aquí está Michael. Finalmente. Por fin. Ahora sí podemos. Ay, por fin. Ya era hora. Bueno, a ver, vamos a rellenar el agüita. ¿Pero habrá una forma de rellenar la energía? ¿Para que estés al 100%? Ah, mira, tenemos bengalas por si acaso. Alas, ah, bueno. Ah, ya creo que estos güeyes nos van a ayudar a este... A que venga un avión de rescate por nosotros. En caso de que pase algo. Entonces, vamos, vamos de nuevo, vamos de nuevo. ¿Pero? Es que me atrasé tantito. Es que detuve el video para que se guardara y... Y empecé uno nuevo. Ok, ok, ok. Ahora sí ya da miedo. Ah, ya te vi, ya te vi. Aquí está. Ahora sí da miedo. Ahora sí da miedo. Holy shit. A ver, vamos, vamos, continuamos para acá. Ahora sí... Aquí de noche sí da miedo, no manches. Ahora, ¿para dónde era? Yo no me acuerdo. ¿Para allá o para...? Es que no me acuerdo. No, creo que no era para acá porque aquí te detiene. No, para acá no. Aquí no puedes brincar, era para... Ah, chinga, ¿dónde era? Yo me perdí. Ah, no era para... No, no sé dónde estamos. Dios mío. Ay, no, güey, qué... ¿Qué onda? Entonces, para abajo. A ver, no, a ver. Por este faro llegamos, era... Subimos para acá. Entonces... Ah, no, es para acá, creo que es para acá. No, es para allá, ¿no? ¿Para la izquierda? Creo que sí. Ya me perdí, ya me perdí. Sí, 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 creo que es para la izquierda. Bueno, para tu izquierda, para acá, para acá. Hay que seguir a estos güeyes. Ah, sí, es para acá porque mira, hay una escalera. Sí, es cierto, esa escalera ya no me acordaba de ella. Vete aquí porque está bien angustito aquí. Qué pinche, eh. Ay, no. Qué miedo, hijo. Y en la noche. ¡No! Ay, no. ¡Suscríbete al canal!